qué tal gente como estamos bienvenidos a otro nuevo video del Fortnite como vamos por aquí, Fortnite nos regala estos nuevos estilos a la gente que tenga el ave solar está super super guapo, también tenemos el mesmerismo, el nuevo traje solar está super guapo la verdad y también tenemos el arbustín también que son nuevos estilos la verdad es que están super guapas y también hay más estilos de otras skins también pero como vamos por aquí, Fortnite nos ha regalado para la gente que tenga estas skins nos ha regalado tres nuevos estilos, bueno a uno nos ha dado dos, a otro nos ha dado una y el otro a uno también y las mochilas también están super guapas la verdad, nos mola así la skin y nada gente esto ha sido lo que Fortnite nos regala, si tenéis estas skins ya sabéis ir a vuestra taquilla y mirar que Fortnite ha regalado así que gente espero que os haya gustado el video, si es así dejar un pedazo de like y deciros que tenéis el otro video en el canal también de todos los cambios del parche, todas las skins filtradas, nuevas cositas y nada espero que os haya gustado el video, dejar un like y si sois nuevos suscribiros al canal y deciros que ya estoy de vuelta por el canal, por temas de trabajo no he podido y nada, dejar un like si sois nuevos y también suscribiros al canal así que nos vemos en un próximo video, adiós